El Diablo en una Botella El Diablo en una Botella Me dijo la cantinera Pues hombre a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel Diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado En la noche Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado La liema pasaba Mi歲 L'an micronutriente Tu Worth Que nadie Pensate